Muy buenos días, gracias por la visita. Sí, como ya lo veníamos adelantando por las redes sociales, hace más o menos aproximadamente una semana se abrió la inscripción para los que quieran participar, para los que quieran formar parte del Centro de Cuidados Infantiles. El mismo estará comenzando, calculamos que para mediados de agosto. Esta es la última semana, lunes, martes y miércoles de la semana que viene también. También, para anotarse, quedan tan solo dos cupos. El Centro de Cuidados va a funcionar por la mañana de 8 a 12 y es para niños de 0 a 4 años. Tenemos que tener en cuenta que hay una serie de requisitos que deben cumplir para poder anotarse, dentro de los cuales está que sus papás sean hijos de papás de madres solteras o padres solteros, quienes tengan que dejarlo al cuidado de algún hermanito menor o que estén impedidos de salir a trabajar porque tengan que quedarse a cuidar a su bebé. Así que, bueno, esos son los principales requisitos. Cualquier duda pueden acercarse a la comuna, desde el área social les van a estar informando si existen o no la posibilidad de anotarlos porque a lo mejor ya se completaron los cupos y cuáles son los otros requisitos a tener en cuenta. Personal ya está, ya está, esta semana cerramos con la maestra jardinera y con la ayudante que va a estar a cargo. Así que, bueno, solamente el Zoom ya está terminado. En el día de ayer ya se hizo la conexión de la luz. Solamente nos está quedando comprar todo lo atinente al centro de cuidados, que son los juguetes, el material didáctico. Vamos a hacer una campaña también porque hay dos bebés anotados. La verdad que es algo lindo, una linda experiencia para nosotros también. Hay dos bebés anotados. Así que, bueno, vamos a hacer una campaña desde la comuna para quien tenga en su casa y ya no utilice cunas, catres, practicunas, cambiadores, algún juguete de bebé. Bueno, todo va a que esté obviamente en buenas condiciones para que los niños puedan disfrutarlo. Todo va a ser muy bienvenido y ya desde la comuna vamos a comenzar con la campaña, que también, bueno, el que lo tenga y quiera sumarse puede acercar las cosas aquí a la comuna. Hemos decidido hacer un concurso para cubrir una vacante que se ha producido aquí en la comuna. Si bien ya son tres las personas que se jubilaron, la ley establece que no hace falta cubrir la vacante cuando estas vacantes pueden ser cubiertas con el personal ya existente en la administración. Hasta ahora eso fue lo que hicimos con las chicas que ya están desempeñándose aquí en la comuna. Fuimos cubriendo a las personas que se jubilaron, pero bueno, ya al tener una tercera persona que se retira, nos vemos en la necesidad de incorporar un nuevo personal para la administración. Este ingreso, como lo establece la ley, a la administración pública se hace por concurso. Así que, bueno, hemos decidido este concurso abierto a la comunidad. Ahí se estableció por ordenanza la número 691, que pueden bajarla desde la página de la comuna, que la recuerdo, www.comunacarlospellegrini.com.ar, o bien pasar por las oficinas comunales y retirar una copia de la misma. Hay varios requisitos que cumplir. El principal de ellos es ser residente, presentar un domicilio real aquí en Carlos Pellegrini, porque lo que se trata con esto es de obviamente ofrecerle la oportunidad laboral a alguien que sea nativo y residente de aquí de Carlos Pellegrini. En la misma ordenanza van a contar con el material de estudio. Este concurso está organizado, bueno, por la comuna y por la gente de municipios y comunas en la provincia de Santa Fe, va a haber una junta examinadora y unos veedores. La junta examinadora está conformada por un contador de municipios y comunas en Santa Fe, por la abogada de la comuna y por un representante del sindicato, como así lo establece la ley, y los veedores de la misma manera. Es el abogado de municipios y comunas, un integrante de la comisión comunal y un representante también del sindicato. Los currículums se entregan aquí en la comuna hasta el 12 de agosto, bueno, junto con toda la otra documentación que se solicita por ordenanza, y el día 22 de agosto va a ser el examen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Simplemente invitar a todos los que quieran participar de este concurso, que lo antes posible vengan y retiren la ordenanza con el material de estudio, porque en realidad, bueno, es bastante el material de estudio que se ha puesto, que es todo referido obviamente a lo que es administración pública. Así que, bueno, invitar a todos los que quieran sumarse y tener la posibilidad de poder formar parte de la comuna, que se acerquen, retiren el currículum y cualquier novedad, bueno, y cualquier consulta yo estoy a disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!